No lo vas a creer hasta que lo veas. Tenemos el especial de dos líneas por $80, incluyendo llamadas a México, celulares y líneas de Capsat con el 4GLT ilimitado, el 4GLT ilimitado. Y también tenemos cinco líneas a $125 si tu familia es grande, son $25 por cada línea. Visítanos, también tenemos el DirecTV disponible sin contrato. Y no te tienes que preocupar por contratos anuales. Cricket Wireless, un motivo para sonreír.